Lo iniciamos acá. Bueno, ahora vamos a hablar de tablas hash como otra estructura de datos. Vamos a ver qué son tablas de direccionamiento directo, tablas hash y algunas funciones hash. Vamos a ver cómo se trabaja. Entonces, ¿qué pasa? Los compiladores suelen llevar las variables en una tabla de par símbolo-llave. Donde el símbolo es el nombre de la variable, pues, ¿qué símbolo-llave? Llave-valor. Donde el símbolo es, el nombre de la variable es la llave y acá el valor, pues, es el valor que contiene la variable. ¿Cierto? Ahora, ¿cuánto nos costaría buscar el valor de una variable, por ejemplo, acá cuando lo estamos consultando? Pues, tenemos que preguntarle a cada uno si es el que nosotros queremos. Entonces, ¿var1 es var2? No. ¿Var2 es var2? Sí. Entonces, devuélvanme el valor. Ahora, imagínense que ustedes tienen al final una variable z y la van a consultar. Tenían que preguntar uno por uno, ¿quién es? Z. ¿Cuánto nos cuesta eso? ODN. Ahora, imagínense si tenemos mil variables. Pues, costaría mil buscar. Ahora, imagínense que ustedes van a consultar dentro del programa muchísimas veces una variable. ¿Qué pasaría con el costo computacional del programa? Pues, se sube. Porque usted tiene ODN muchísimas veces y, pues, eso le vuelve impráctico. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a ver que esta estructura de datos tiene la operación de insertar, borrar y buscar. ¿Insertar cuánto cuesta? Tenemos que buscar un slot libre, nos cuesta ODN. Borrar, pues, tenemos que buscar. El que queremos borrar, lo borramos, cuesta también ODN. Y buscar, pues, también ODN. Entonces, ¿qué pasa? Es muy costoso si nosotros lo planteamos de esta manera. ¿Sí? Porque tenemos que buscar, no menos, un espacio libre para poder buscar y poder insertar. Tenemos que empezar a preguntar uno por uno. Señor 0, ¿usted está libre? No. Señor 1, ¿usted está libre? No. Señor 2, ¿usted está libre? Que no. Señor 3, ¿está libre? No. Señor 4, ¿está libre? Sí. Y lo inserto ahí. Pero tengo que hacer eso en cada uno. Es muy costoso. Demasiado. ¿Cuánto costaría buscar? ODN. Supongo que están buscando por acá la variable Z, que vale 10. Pues, también es súper costoso. ¿Listo? Es muy costoso. Entonces, ¿para qué les estoy presentando una estructura de datos tan costosa? ¿Sí? Vamos a ver cómo la podemos mejorar. Y esta va a ser una de las estructuras de datos más populares por lo que les voy a mostrar. Esta tabla hash, usted la encuentra acá. Entonces, yo les hago una proposición. Bueno, resulta que, pues, las llaves, por ejemplo, bar 1, bar 2, bar 3, y así, pues, son textos, ¿no? Y resulta que yo la puedo transformar en el código ASCII. ¿Se acuerdan del código ASCII? ¿O no se acuerdan del código ASCII? El código ASCII es la representación numérica de cada carácter. A va, por ejemplo, vale 97. ¿Sí? Y A mayúscula, si no estoy mal, vale 56 o 66, no me acuerdo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo transformar cada una en un valor diferente? Ahora, ¿de dónde salió ese valor 192, 17, 18, 128? Resulta que el código ASCII en su versión normal tiene 128 caracteres y en su versión extendida tiene 256, ¿vale? Tiene 256. Entonces, nosotros podemos hacer una conversión entre palabra y valor. ¿De qué forma? Bar 1, por ejemplo. Entonces, digamos que el 1 valga 60, ¿sí? El R valga 102, el A valga 97 y el V valga 117, por ejemplo. ¿Sí? ¿Cómo hacemos para transformar eso en un solo valor? Como esto, hagamos de cuenta que es el ASCII normal, este es el ASCII normal. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es lo siguiente, vamos a hacer una conversión. ¿Cómo hago yo esa conversión? Es muy sencilla. Voy a suponer que esto está en base 128. Entonces, ¿cómo haría eso? Pues sencillo. 117 por 128 a la 3, más 97 por 128 a la 2, más 102 por 128 a la 1, más 60. O sea, funciona igual como si fuera en base 16, base 20, lo que sea. O sea, se supone que está en base 128, si es ASCII normal, y base 256, si es un ASCII extendido. Simplemente lo multiplican por la potenciación y así. ¿Vale? ¿Todo está bien? ¿No? ¿Nada está bien? Bueno, entonces, esto nos da un número, ¿vale? Esto nos da un número. Y ese sería el valor de la llave numérica. ¿Sí? O sea, lo primero que vamos a hacer es transformar esos textos en un valor numérico. Y ahí te van a ver por qué. Entonces, ¿qué pasa? Una primera estrategia es, básicamente, tener que la llave es igual a la posición en el arreglo que tiene la tabla hash. Entonces, si ustedes observan, acá, este tiene la llave de valor 0, pues en que se inserta en el 0. La 2 se inserta en 2. 5 se inserta en 5. Y 7 se inserta en 7. Muy bien. Yo, por ejemplo, quiero buscar la llave 7. El valor que me da la llave 7. ¿Cuánto me costaría ahora eso? En una arreglo. O de 1. Bajamos de O de N a de 1. Miren. Simplemente con estrategia. Eso se llama estrategia. ¿Sí? ¿Cuánto me tomaría el tiempo, por ejemplo, de insertar algo con la llave 8? Tengo 8, que tiene un valor 12. ¿Cuánto me cuesta insertar ahora? O de 1. ¿Por qué O de 1? La posición ya está. ¿Sí? La posición ya está. ¿Sí? O de... Ya, básicamente, ya está. Y entonces lo que hacemos es insertar, básicamente. ¿Y cuánto nos tocaría borrar? Pues también lo mismo. O de 1. O sea, todas las operaciones... Miren, pasamos de O de N a 1. Qué rico, ¿no? ¿Sí? Pero, ¿qué limitación le ven a eso? Eso tiene una limitación ahí bien clarita. Que es una colisión. Ese es el primer problema. No sabemos qué pasa si dos tienen la misma llave. O sea, que no podemos almacenar más de 10 datos en la tabla. Y lo segundo es que las llaves están forzadas a estar entre 0 y N-1. Donde N es el tamaño de la tabla. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, pues tiene la limitación. ¿Qué pasa si una llave es más que eso? Si yo tengo una llave 15, ¿qué hago? Pues morir. No la puedo insertar. Entonces, vamos a ver ahora... Esto se llama una tabla de direccionamiento directo. O sea, básicamente es... Llave. Tiene que estar asociada a la posición. Pero, pues eso no es costoso. Entonces, básicamente, esas son las funciones. En direccionamiento directo, en la posición X, inserte el X. Buscar, básicamente, el valor que está en la posición K. Y borrar, pues, cámbiéndelo que está acá por 0. Sí, cámbiéndelo por 0. Y las operaciones toman tiempo o de 1. ¿Sí? Pero, ¿qué limitaciones tienen? Primera limitación. El número de datos... ...debe ser igual o menor a... ¿Tamaño de qué? De la tabla. Eso es malo. Dos. Las llaves. Dos. ¿Qué? ¿What? ¿Usted no me va a editar? Bueno. Las llaves deben estar entre 0 y N menos 1. Y la tercera limitación viene siendo... ¿Qué pasa si dos datos comparten la misma llave? O sea, tiene dos datos con cinco. ¿Qué hacemos con eso? ¿Morir? ¿Ustedes qué opinan? ¿Cómo? ¿Cómo? No, en Hatch nos permite llaves repetidas. Sí, eso ahorita vamos a ver cómo lo solucionamos. Eso ya es una estrategia de encadenamiento. Vamos a ver eso. En la implementación, ¿cómo hacen? Vamos a manejar eso. Entonces, bueno. Bueno, vamos a entrar a otro concepto. Tenemos un universo de llaves. Que son todas las llaves disponibles. Y tenemos un subconjunto denominado llaves utilizadas. Tenemos U y K. Por favor, acuérdense de U y acuérdense de K. U es el número de llaves disponibles. Y K es el número de llaves utilizadas. ¿Qué llaves estamos usando? ¿Cero? ¿Dos? ¿Cinco y? ¿Cierto? Entonces, la tabla de direccionamiento directo se puede ver como un arreglo entre 0 y M-1. Donde cada posición slot corresponde a una llave. Y no, básicamente. Esto es un ejemplo, pero que no me quita mucho tiempo. Ahora, muy bien. ¿Qué pasa si usted tiene mil llaves, mil datos y tiene diez llaves? Es el primer caso. ¿Qué pasa si tiene mil datos y? ¿Sí qué pasa si la cardinalidad de U es igual a diez y la cardinalidad de K es igual a mil? ¿Qué problema tiene ahí? No puedo guardar todos los datos. ¿Por qué? No es que se me desborde. ¿Dónde cabe? No cabe. ¿Sí? O sea, porque yo guardo diez y al meter al once no suerte, mijo. Ya se acabó. Ya no hay espacio. Como en el examen de FAD. ¿Sí? Ya no hay espacio. ¿Sí? Entonces, Básicamente es eso. ¿Sí? Con respecto al próximo examen, voy a partir el grupo en dos. ¿Listo? Luego haré una encuesta para ver quiénes viven fuera de la ciudad. Si más de veinte personas, pues ya, full run. ¿Sí? El jueves mandará a los que viven fuera de Cal, Tuluá. Y el sábado harán el examen los que viven en Tuluá. ¿Listo? Porque pues ya no voy a dejar que vuelva a pasar lo del jueves. Eso no fue muy agradable que íbamos. En fin. Siguiendo. Básicamente, tenemos 10 llaves y tenemos mil, pues se nos chocan. Y ahora, ¿qué pasa si usted tiene en su lugar, tiene 10 a las 6 llaves disponibles y solo utiliza 10? ¿Qué es? ¿Qué problema tiene ahí? Tengo un espacio, tengo 0,01% de utilización y tengo 99,9% de espacios libres. Una estructura de datos que se hace y no servirá. Que esté tan vacíe. Que no tenga tanta algo. Pues básicamente no. ¿Sí? Entonces, muchachos. ¿Qué pasa? En la tabla de direccionamiento directo, esto se les explica, pues como para que tienen el concepto, pero pues esto no se usa. Esto no sirve para nada. ¿Sí? Entonces, resulta que vamos a introducir un mecanismo para poder calcular la posición que debería ir la llave. ¿Sí? Eso se le va a llamar función hash. ¿Sí? Ahorita en la implementación lo vamos a usar. Entonces, ¿qué pasa? La función hash, que ustedes ven, por ejemplo, la llave 5 dio en la posición 4, la llave 2 dio en la posición 5, la llave 7 dio en la posición 8, y la llave 0 dio en la posición 9. ¿Qué ventaja tiene utilizar esta función hash? Por ejemplo, si el disonamiento directo tuviese un valor de llave 1000, ¿qué pasaría? Pero, ¿y si tengo apenas 10? Pues no me cabe, ¿verdad? Pero ya con la función hash, ya puede decir que el 1000 podría ir en la posición 1. Ya me permite almacenar sin tener que preocuparme por la posición. ¿Sí? Y eso es una ventaja. Y una función, pues tomado de 1 también, simplemente hacer un cálculo y ya está. Muy bien. Entonces, la tabla, bueno, la tarea es asignar cada slot libre. Entonces, aquí está. ¿Y qué pasa? Cuando la función hash en dos valores dan el mismo valor, significa que van en la misma posición. Eso le conoce como una colisión. Una colisión. ¿Sí? Y ahora, ¿qué vamos a hacer con eso? Entonces, hay una estrategia. Ay, eso luego. Hay una estrategia que se llama resolución por encadenamiento. ¿Qué pasa? Cuando dos llaves chocan, lo que vamos a hacer es generar una lista enlazada y insertamos el dato al final. Eso es todo lo que vamos a hacer. O sea, tenemos el dato y hubo un choque. ¿Sí? ¿Qué hacemos entonces? Lo pegamos. Entonces, va a quedar una pequeña tabla. Por ejemplo, acá va a quedar el dato con 7 y luego el dato con 1.000. ¿Sí me siguen allí? Generamos eso una lista enlazada. ¿Sí? Y ahora lo pegamos ahí. ¿Cómo? La que es barata de insertar. Creo que la doble, ¿no? Ajá, la que es barata porque si metemos algo costoso, pues no hacemos nada. Creo que la doblemente enlazada. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Pues básicamente la insertamos al... ¿La insertamos? Sí, ya está. ¿Sí? Ya no hacemos nada más. Entonces, ¿qué pasa? Cada slot de su J ya no tiene un número, sino una lista encadenada de todas las llaves cuyo valor hash es J. ¿Qué pasa? Miren acá el K100. Yo les hago una pregunta. ¿Cuánto me cuesta? Si yo voy a buscar la llave K100, ¿cuánto me cuesta? Ahora, con esa estrategia de encadenamiento. No, N no, porque no están todos los datos. Ubicar el slot, ¿cuánto me cuesta? O de uno. Y ahora, buscar aquí depende del tamaño de la tabla... Perdón, el tamaño de la lista interna. ¿Sí? Depende del tamaño de la lista interna. ¿Qué es lo que nosotros vamos a tratar de regular? La idea es que las listas internas tengan aproximadamente el mismo tamaño. ¿Sí? El mismo tamaño. A eso se le conoce como factor de carga, que es lo que vamos a ver ahora. El factor de carga es el tamaño esperado de estas listas internas. ¿Vale? Porque es que el chiste es, pues, que no sean muy grandes. ¿Sí? Que sigamos... ¿Cuál sería el caso ideal? Usted tiene una tabla hash de 10 slots. Y va a insertar mil datos. ¿Yo qué esperaría de cada posición, en promedio? Y ocupe 100, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Que a uno ocupe 100. ¿Sí? Ahí el factor de carga, pues, sería... Mil sobre 10. ¿Qué es lo que uno esperaría? Número de datos sobre el número de slots. Entonces, la complejidad se daría en términos de eso. Sería o del factor de carga. El factor de carga depende. Ahora, si usted... ¿Cuál es el peor caso que usted podría tener? Eso salió horrible. ¿Cuál sería la peor situación posible en una tabla hash? Exacto. ¿Qué pasaría si todos nos quedan en la primera posición? ¿Cuánto nos costaría todo el búsqueda? ODN, ¿no? Es el peor caso. O sea que, yo podría decir que la complejidad de la tabla hash, yo la puedo escribir entre ODN y omega de 1. ¿Sí? Yo no puedo darles una complejidad exacta que depende de los datos. Pero les puedo decir que es entre ODN y OD1. Por acá en el medio va a estar el factor de carga. ¿Sí? Aunque si el motor de carga es bueno, pues uno esperaría aproximarse a quién? A 1, omega de 1. Sí, uno esperaría aproximarse a omega de 1. Decirles que es logaritmo que es RAINN y no les puedo decir, porque no tenemos datos para sacarlo. Hay gente que si lo ha hecho con hasta la hash de Java, si no estoy mal, esas se aproximan a logaritmo. ¿Sí? La búsqueda de iniciación, las de Java, se aproximan a logaritmo. Ahorita vemos la documentación del mapa. Que tenemos dos colecciones en Java. Tenemos hash table y map. Y ahorita les muestro la diferencia. Funcionan parecido, pero tienen unas pequeñas diferencias. Bueno. Entonces, ¿qué pasa? Ahora insertar, insertar. Ah, es una lista simplemente enlazada. Ah, no. Doblemente enlazada porque inserta en la cabeza. Inserta en la cabeza. Entonces una doblemente enlazada. ¿Vale? Esa es la que se suele utilizar porque la simplemente enlazada. Ya vieron la pesadilla que es eso en el parcial. Eso ya les ha dado OD4. La inserción. ¿No les dio OD4? Porque estaba el doble for que da N cuadrado. Recorrer el primero da AINI. Y recorrer el interno da N. N por N por N por N. ODN a la 4. ¿Sí? ¿No les dio así en el examen? Eso era ODN a la 4. ¿Sí? Casi le atina. La que era cara en las tres. Era la... La que era cara en todas. Era la búsqueda. Que daba N a la 4. ¿Sí? La búsqueda. Pues usted tiene la lista enlazada. Pues para acceder a un elemento. Pues eso daba 1 más 2 más 3 más 4 más 5. La búsqueda. ¿Sí? Por índice. Si hubiera usado un iterador. Pues hubiera sido diferente. Yo no les he mostrado esa diferencia en Python. Ahorita lo hago. Entonces, bueno. Entonces. Tenemos doblemente enlazada. Entonces lo pegamos siempre en la... En la cabeza de la lista enlazada. ¿Cuál sería la compleja de esas operaciones? Pues creo que ya lo hemos analizado. ¿Sí? La búsqueda. Inserción. Encontrar el slot. O estado de 1. Eso ya lo sabemos. Ahora. Dentro de la lista enlazada. Pues depende de qué. Del tamaño. De la lista enlazada. Que eso le denominamos el factor de carga. ¿Sí? Y ese factor de carga no buscaría que fuera equi-probable. ¿Sí? El equi-probable es que como que si usted mete mil datos. Cada uno tuviera 10. No vemos que en la vía real eso no es así. Por eso es que uno dice que eso está entre dos cotas. Java tiene unas implementaciones para poder ajustar eso. ¿Sí? Normalmente las colecciones de Java son muy fuertes. Bueno. Entonces. Vamos a ver dos tipos de función. Una que se va a llamar el método de la división. Y otra que se va a llamar el método de la multiplicación. El primer método que están mostrando aquí. Se llama el método de la división. ¿Qué se hace con el módulo? ¿Qué es el módulo? El residuo. ¿Verdad? Entonces. Si tenemos esta función hash. Y tenemos una tabla con nueve slots. Entonces tendríamos nueve slots. Cero. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Y ocho. ¿Vale? Y tenemos unas llaves. Tenemos la llave cinco. La llave cinco. ¿Cuánto daría cinco módulo nueve? Cinco. Recuerden que cinco módulo nueve es igual a. Que cinco es igual a nueve por cero. Más cinco. Y es el residuo. Entonces daría aquí en la posición cinco. Entonces daría acá. La llave cinco. La llave veintiocho. ¿Dónde la metemos? Nueve por cuatro. Nueve por tres veintisiete. Sobra uno. Entonces iría. Aquí la veintiocho. ¿Dónde iría el diecinueve? Nueve por dos dieciocho. Iría. En la dos. Ay, perdón. En la uno. Diecinueve. Quince módulo cinco. Quince módulo nueve. Perdón. Seis, ¿no? Porque nueve por uno nueve más seis. Quince. Iría acá. ¿Dónde iría el módulo veinte? En la dos. Módulo treinta y tres. Nueve módulo. Perdón. Treinta y tres módulos nueve. Treinta y tres. Veintisiete. Tres por nueve veintisiete. Y veintisiete treinta y tres. Hay seis. Sí, señor. Treinta y tres. ¿El doce dónde iría? En el tres. Diecisiete dónde iría? En el ocho. ¿Y dónde iría diez? En el uno. ¿Sí lo ven? Esta sería la tabla hash. Que correspondería a esa función hash. Esa función hash la vamos a llamar el método de la división. Y ahorita vamos a ver otro método que llamo método de la multiplicación. Bueno. ¿Qué pasa si se mantuvieran ordenados los elementos de cada lista en cadena? ¿Cómo cambiarían los tiempos para insertar, borrar y buscar? Si estuvieran ordenados. Vale. ¿Vale? Esto. Hay una cosita que no hemos visto. Pero. El tiempo. De búsqueda. De un elemento. En una lista ordenada. Vale. Logaritmo de N. ¿Qué es lo que hace Javala? ¿Sí? Javal tiene las llaves ordenadas internamente Los elementos ordenados Entonces, ¿yo qué sé? Entonces, por ejemplo, estos son los slots Y aquí está mi lista enlazada ¿Vale? Está mi lista enlazada Y está mi lista enlazada Entonces, yo sé que puedo empezar a buscar Con algo que se llama búsqueda binaria Que es lo que vamos a ver justo después de ordenamiento ¿Sí? Entonces, la búsqueda binaria les garantiza Un tiempo de búsqueda logaritmo de n ¿Cómo funciona la búsqueda binaria? Por ejemplo, yo voy a buscar aquí el 4 ¿Vale? Voy a buscar el 5 ¿Dónde comenzamos nosotros? Por el 4, ¿verdad? Voy a comenzar por la mitad Entonces, comienzo acá ¿El número que busco es menor o mayor? Si estoy buscando el 5 Mayor ¿Lo busco a la izquierda o lo busco a la derecha? A la derecha Entonces, ahora ya me queda 5 y 6 Y cojo acá 5 ¿Lo ven? Eso me cuesta logaritmo de n Eso lo veremos con mayor detalle En este Entonces, me costaría logaritmo de n la búsqueda Entonces, yo les garantizo aquí una búsqueda de O Logaritmo de n Que es lo que hace A ¿Sí? Mantiene la lista ordenada Y pues aplica búsqueda binaria Para encontrar el valor deseado ¿Sí? Como todos tienen la misma llave Pues uno ya busca es por valor ¿Sí me entendieron allí? La búsqueda de un elemento En una lista ordenada Cuesta logaritmo de n ¿Sí? Yo les voy a demostrar eso Cuando vamos a búsqueda binaria Entonces Como esto vale logaritmo de n ¿Cuánto me cuesta buscar el slot? Uno ¿Sí? Me cuesta uno ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Y ¿Cuánto me costaría La búsqueda aquí? Si está ordenada Si está ordenada Me costaría Logaritmo de n La inserción es otro cuento Pero ¿Estamos hablando de quién? De la Búsqueda ¿Vale? De la búsqueda me costaría O logaritmo de n Igual El borrado ¿Por qué el borrado también cuesta logaritmo de n? ¿Por qué borrar implica buscar? ¿Sí? Ahora ¿Cuánto me costaría insertar? No creo que es más costoso Porque tiene que Sí, pero hay una ventaja Digamos usted va a insertar estos números Siete Digamos que tiene la misma llave Llave diez Siete, nueve y uno Por ejemplo Entonces Y si simplemente inserta el siete ¿Estamos de acuerdo? Ahora ¿Qué pasa? Si es mayor ¿Dónde insertamos el nueve? ¿Lo insertaríamos? Después ¿Y el uno dónde lo insertaríamos? Antes ¿Sí? Realmente la inserción En una lista ordenada También cuesta logaritmo de n Pero usted puede hacer Sencillamente La búsqueda Usted puede hacer la búsqueda Por la mitad Y mirar dónde está La división E insertar en ese pedazo ¿Sí? Por ejemplo Tenemos esta lista ordenada Uno Dos Cuatro Cinco Siete Nueve Diez Once Y voy a insertar el tres ¿Dónde comienzo a buscar? Cuando tenemos ordenado ¿Yo puedo empezar a buscar? Por la mitad ¿Listo? Entonces ¿Qué pasa? Como este no es Perdón ¿El tres es menor o es mayor? Menor ¿Dónde busco? ¿Izquierda o derecha? Entonces ahora mi problema es Uno Dos Cuatro Cinco Miren que ya partimos El problema a la mitad Y lo pongo acá ¿Dónde? ¿El menor o mayor ¿Dónde busco? Mayor Uno Dos Acá Y este ¿Dónde insertaríamos? Insertaríamos Uno Dos Tres Cuatro Y así ¿Sí? Esto se le conoce como Búsqueda binaria O sea que Tener ordenados los slots Pues es Súper conveniente ¿Sí? Es muy conveniente ¿Sí? Porque podemos arrancar por la mitad Y Empezar a partir el arreglo Entonces la inserción Me cuesta Logaritmo TN también ¿Sí? ¿Ya lo vieron? Es muy barato ¿Sí? Y eso es lo que hace Su amigo Jau ¿Sí? Internamente Bueno Entonces Bueno Lo que habíamos hablado La peor función hash Todos los llaves Al mismo slot Y una buena función de hash Podría tener una distribución Uniforme Es decir que cada slot Debería tener aproximadamente El mismo número de Elementos Y a eso Se le llama Factor de carga Que les había mencionado Y este valor indica En promedio Cuántas llaves Deberían de quedar En cada slot Pues cuánto es Número de datos Sobre el tamaño De la tabla ¿Sí? ¿Y qué pasa? Se asume que cada elemento Tiene la misma probabilidad De ser asignado Cualquiera de los slots Independiente de donde Se hayan asignado los elementos Eso es su posición de hash Uniforme ¿Qué pasa? Java tiene mecanismos Para asegurarse Que exista hash Uniforme Nosotros no podemos hacer eso Porque eso ya es estadística ¿Sí? Y ustedes ven eso El próximo semestre En uno de los cursos Más deliciosos de la carrera ¿Sí? ¡Ay qué! Estadística es rico ¿Sí? Da plata ¿No sabían? Machine Learning Machine Learning Y ciencia de datos Tiene fuerte estadística Párenle bolas Al curso de estadística El próximo mes ¿Sí? Creo que ese es el De los profesores Pero si no estoy mal Entonces bueno ¿No? ¿Quién lo ha? No Ok 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 Bueno Entonces muchachos En una tabla hash En la tabla hash En la cual las colisiones Son resueltas con encadenamiento Una búsqueda sin éxito Toma en promedio Uno más Alfa Y ese alfa Miren que con lo que yo dije Dejarlo ordenado Puedo asemejarlo a Logaritmo de n Daría teta De uno más logaritmo de n Pues da Logaritmo de n Y en una tabla hash Con las colisiones Resueltas con encadenamiento Una búsqueda sin éxito Toma en promedio Uno más alfa Bajo su posición de Hashing Uniform Eso es lo que estaban hablando Acá Y una buena función hash Garantiza que la probabilidad De que quede Un elemento en un slot dado Es uno Sobre M ¿Sí? O sea tiene una probabilidad De uno sobre M De quedar en cualquier slot Donde M Es el número De slots ¿Vale? M es el número de slots Bueno Esto Ya hasta aquí llego Con esta parte Ahora vamos a hablar De codificación Porque sin codificación Pues no hay nada Entonces muchachos Vamos a codificar el n ¿Sí? Entonces Vamos acá Y empezamos aquí Entonces muchachos Ya saben que eso es Eso es todo lo bueno De esta vida Ahí alcanzan a ver bien Sí Se ve cool ¿No? Esto me parecen a los Me parecen a los Videobines de playa alta Veráte que Este se me demora Un poquitico Con los cuadros De diálogo No he podido saber Por qué Tengo que Tengo que Reglar eso Un poquitico Mientras tanto Preguntas Sentimientos Feelings No La compleja es Uno más alfa Pero Haciendo técnicas De ordenamiento Puedo buscar Que ese alfa Sea logaritmo De Se aproxime Al logaritmo De Uno más alfa Ese es el verdad Ese es el genérico Pero ese alfa Yo puedo hacer Que sea cercano Al logaritmo De ¿Cómo? El eliminar Implica buscar Bueno muchachos Entonces Vamos a hablar de Vamos a hablar nosotros De corte 2 Ay que bueno Que ya empezamos acá ¿Cómo creo una carpeta? Ay chanfe Tengo que desmancipizar esto Ah aquí está Uno Estructuras de datos Y empezamos con Tablas Hash Entonces muchachos Vamos a hacer Tablas hash Punto Yab Entonces vamos a implementar El niño Entonces muchachos ¿Qué va a tener Una tabla hash? Entonces ¿Qué elementos va a tener? Pues primero Tiene Vamos a hacer Un arreglo De linkedis Voy a utilizar El linkedis de java Import Java.util .linkedis Y voy a hacer Una La tabla Pues es un linkedis Linkedis de Enteros Y vamos a llamarlo La tabla ¿Vale? ¿Qué otra cosa tenemos En la tabla hash? Pues creo que nada más ¿Si? ¿Qué método vamos a implementar? Vamos a implementar el Constructor ¿Si o para que? Que recibe U Tamaño Vamos a implementar Lo que sería La inserción ¿Si o no? Vamos a insertar Vamos a crear uno Que es La búsqueda ¿Si o no? Ah, pero aquí es K Insertar Me recibe La llave Y el Valor ¿Estamos de acuerdo? Bien Eh Listo Espere Yo mire una cosa Eh A ver Yo mire una cosa Por acá Que es el Mode Control K Z Oh Oh No sé Que es eso Pero bueno Eh Listo Ese es el modo C No es que tenía Tenía Uff Estoy enamorado Porque tengo más espacio Entonces bueno Tenemos el Pulling void Search Eh Bueno la búsqueda Nos debería volver el entero ¿No? Que sería el valor Y tendríamos El borrado ¿No? Que vamos a borrar una llave K Con un valor B Porque pues ya aquí Ya lo necesitamos ambos Y tenemos La famosa función hash Que es una función privada Viene t Eh K Listo Entonces muchachos Vamos Recuerden que estamos aplicando TDD Vamos a lanzar Aquí Unas excepciones Tengo pereza Así que lo voy a hacer True cessation Voy a lanzar la clase normal Entonces muchachos Vamos acá Y tendría True New Un supported Operationalization Vamos a hacer eso en todos Listo ¿Me siguen ahí? Muchachos ¿Todo está bien? No no estaba nada bien Uy Esto se ve tan bello Y ahora Entonces Vamos a tener Eh New test file Vamos a guardarlo ¿Verdad? Que tengo que desmaximizar Y esto vamos a llamar Tablas hash Test ¿No? Test.how Listo Entonces Acá yo necesito Eh Un ejemplo Que sería Ah Ok Al A Al F Ah aquí está Vamos a abrir uno de los archivos viejitos Entonces Vamos a abrir uno de los archivos viejitos Que sería Eh Tenemos el de estructuras de datos Y tenemos el de Lista enlazada Aquí tengo la clase de test Porque yo no me acuerdo De esas importaciones Entonces Vamos acá Eh Creo que es al B No O el go 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 Ah Esperen Control Alt Más No Esperen Es que estoy aprendiendo un nuevo juguete A ver Carlos A ver Go Control Alt Menos Y Control Shift Menos Entonces Control Alt Menos Control Alt Menos Y Control Shift Menos No No funciona Por qué Qué raro Y a ver Go Va Control Alt Menos ¿No? Si o no Control Alt Menos A ver Es que quiero aprender eso Para yo no depender más de los menos Control Alt Menos Control Alt Menos Pero no me funciona Control Alt Menos Control Shift Menos O será este menos de aquí Control Alt Menos ¿Dónde estás? Control Alt Menos Adentro que es este Y control Shift No No me funciona Control Alt Menos Control Alt Menos Control Alt Menos Oh sí Oh sí 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 Y control Alt Menos Ya te tengo Bueno muchachos Entonces Seguimos por acá Sería Control Alt Menos O control Shift Menos Vamos a ver Control Alt Menos Estoy acá ¿No? Listo Esta es la prueba Entonces Vamos a la siguiente Que sería esta ¿Listo? Entonces Vamos a Esta es la tabla Hash normal ¿No? Sí Esta es la tabla Hash normal Necesito la prueba Sería Control Shift Menos Control Shift Menos O control Alt Menos ¿Dónde está mi nuevo archivo? Ahí está Listo Vamos a guardarlo Vamos a guardarlo Y este lo vamos a guardar Acá como Bueno Voy aprendiendo cositas Se va a llamar Tablas Text Sí Reemplazo Bueno Entonces acá ¿Qué voy a hacer? Lo que voy a hacer es Pegar esto Y vamos a llamarlo Public Class Tablas Hash Text Y vamos a empezar a testear ¿Qué funciones necesitamos testear? Primero Necesito testear Public Voy Text El constructor Tabla Hash Entonces Necesitamos construir ese Y entonces lo que vamos a hacer nosotros Es básicamente Probar La construcción Esto Tabla Hash Es igual a New Tabla Hash Pongámoslo en tamaño 10 ¿Vale? Entonces Lo primero que va a suceder acá ¿Eh? ¿What? ¿Cómo? Ah Verdad que esto es una función Listo Ahora sí Vamos a ver ¿Qué sucede acá? Acá supuestamente Pues nos va a dar un error ¿No? Entonces ¿Cómo voy al terminal? Uy Creo que es Al T Ah Sí Oh Qué dice esto Entonces Vamos a ver Ah Esto no me coge Esto no me coge la dirección Qué mal ¿Ve? Uy Esa dirección es a largo Listo Entonces voy a copiar El archivo Que necesito De allá Necesito el archivo De creación Eh Estructuras de datos Lista Enlazada Compilar 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 Simple .sh Compilar .sh Listo Ahí ya lo tengo Y acá entonces Voy a modificar El nombre Del Entonces Lo que debo compilar es Básicamente El archivo que debo compilar Es tabla Hash .java Debo compilar El archivo Tabla .sh 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 A ver Y debo compilar El archivo Creo que esto va hasta el final Debo compilar Tabla Tabla Hashtags ¿Si o no? Vería tabla Hashtags .java Tabla Hashtags Se llama Tablas Hashtags .java Y la ejecución Está bien Listo Ya nos queda Y vamos a compilar Listo El descarga El archivo Y no encontró El archivo What? Ah no A ver A ver Vamos a calmarnos ¿Qué no encontró? Esperando respuesta Conectado Aquí está compilando No encuentra Tabla Hashtags .java ¿Por qué? Tablas 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 Ay Dios mío Qué cochino Tablas Y aquí también es Tablas 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 Bueno Vamos a guardar Y entonces Acá Hay un error acá En una de ellas ¿Qué pasó? Cannot find Symbol ¿Por qué? What? A ver Tablas 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 Ajá Ah bueno Es que debo sacarle El error Y aquí voy a decirle Close Es en serio A ver Listo Me da un error acá Cannot find Symbol Tablas Tablas A ver si Compiló Ah es que no compilado De razón A ver Se llama Tablas 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 Ah, ok Claro, obvio Esto me vuelve un entero Ajá Sí, sí, obvio, obvio, yo sé Bueno, ¿qué error hay? ¿A qué hay un error? Invalid declaration ¿A qué hay un error? A ver Un reporter 14 Creo que es acá arriba La 14 me dice que Un reporter Execión Ah, ya entendí Ya entendí Entonces, vamos a la siguiente Aquí estoy Entonces, acá Qué extraño ¿What? Ah Aquí está El de las pruebas Aquí está Throws Excel ¿Listo? Y ahora sí Ya lo puedo compilar Ahora sí, ya falló Entonces, bueno La prueba obviamente me falla ¿No? Entonces, ¿qué debo de hacer? En la implementación Vamos a ver cómo podemos Demostrar la implementación Entonces Vamos aquí a la implementación Entonces, aquí tengo esto Entonces, lo primero que va a pasar Es que tabla es un new key Tabla Es igual a new Eh Linker is De Integer, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Y acá necesito una variable n Revite Int size Es igual ¿Y qué pasa con la siguiente? El size Es igual a quién? Pues a El n Sí necesito el tamaño ¿Listo? Bien, muy bien Aunque Esperen Esto no es un linkeris Esto es un arreglo Del linkeris Ah Carlos ya entendió Claro, es un arreglo Del linkeris Claro, tiene que ser Un arreglo del linkeris ¿Y esto cómo se dividió? ¿Cómo se cierra esto? Acá Listo Entonces, claro, obvio Ok Pero si es un arreglo De listas Es un arreglo de listas ¿Ah? La tabla es un arreglo De listas De listas enlazadas ¿Qué es lo que me faltaba acá? Es un arreglo de listas Enlazadas Ajá Ahí ya lo tengo Entonces This Punto tabla Es igual A New Linkeris Integer Y Lo vamos a colocar Como arreglo de tamaño N Como arreglo de tamaño N Listo Ahí está Vamos a ver Si es un arreglo De tamaño N A ver Como Yo no recuerdo Como se declara Ah ya Es así Listo Ya Ya lo tenemos acá Ahora ¿Cómo comprobamos La existencia De este arreglo? Entonces lo que toca hacer Lo que toca hacer Podríamos manejarlo Con un print Podríamos manejarlo Con un print Print line Tabla Creada ¿Listo? Pues no tengo otra forma ¿Listo? No tengo otra forma Entonces Vamos al siguiente Acá Entonces lo que yo voy a hacer Es Ya que la creé Ya que la creé acá Entonces lo que yo voy a hacer Es Ah bueno Podemos preguntar por el size Ok Ya como lo más alto Entonces Generate Sensation Generate Ingetter Acceders Y Generamos el de El de este señor Bueno Entonces Vamos con el siguiente Este ya es para cerrar Pero bueno Veje ¿Será que je me cerró? ¿Será que je me cerró el archivo? A ver Yo mire una cosa No No es necesario Pero pues necesito Una variable pasar Si lo creé o no Pero yo mire una cosa Es que aquí Se me dañó algo Y es que creo Que se me cerró El archivo Necesito ver Si se me cerró Al F Sería View Editor Apariencia ZenModel Vamos a ver Si se me cerró Ah no Aquí está Esperen yo cierro Este Que me molesta Y tengo Este que me molesta Y este El de text Listo Windows F Windows F Y el modo C Me gustó mucho Entonces Modo C Siempre se me descuadra Un poquito Modo C Con Sin el center Era la job Listo Entonces ya la creé Entonces Aser Dat Aser Dat Aser Equals Ven pero no me Aser What Usted ya está me Sinconizando Aser Equals Sería Entonces Objetos Tabla Has Punto Size Debe ser igual A 10 Este es Get Size Miremos a ver Ejecutamos El El Terminal No me coge La ruta Que maluco Debe cogerme La ruta En fin Listo Entonces SH Compilar Ok No hay ningún problema Hay un error Acá Ok No hay ningún problema Aquí lo tengo Este sería La tabla Y A ver Si yo la Ah Bueno Veamoslo así Controla Menos Y aquí está Entonces Probemos de nuevo Es que no entiendo Por qué Será que está fallando La Generic Array Creation Ah Ok ¿Cómo es que se crea Un array De De Link ¿Qué es? What ¿Un array De Link ¿Qué es? Un array De Link ¿Qué es? Ok Un error Es este Aquí hay un error Vamos a ver Dice que Vamos a ver Si yo creo un array De Link Que dice Sería New Link Que dice Y le doy El tamaño A ver Me dice que Debo meterle El Con su acá Si lo intento hacer así Me dice que Yo no puedo generar Yo no puedo generar Es Generic Array Creation Entonces Generic Array Creation Entonces Esperen yo voy a ver Una cosita Son las Nueve Y Ocho Y 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 Array No Array Of Array List Ya A ver A ver A ver Como es que es Ah Malo Cuesto Si Ah Es Genérico Ah ok Es así Ya Así Ok Listo Un test Successful El test que ha sido Successful es el de test Ya la creó Ahora en el siguiente El insert Pero para el insert Voy a hacer primero el de search ¿Listo? Voy a hacer primero el de search Para poderlo comprobar Entonces voy a hacer primero el de search Y luego hago el de insert Porque pues Es más Es más difícil Entonces para buscar Necesitaría yo Para buscar necesitaría yo Para buscar necesitaría yo El siguiente Aquí está Entonces vamos a buscar Listo Lo primero es ¿Qué clase de hash función Nosotros necesitamos? Entonces Básicamente la función hash Sería K Módulo Y El size ¿Listo? Sería el módulo size Entonces Bueno Y ahora Entonces Lo que yo voy a hacer Es calcular la posición Entonces El link que dice Link que dice D Sería link que dice Found Entonces sería link que dice Found Sería igual a Dis punto tabla En la posición K Y ese K ¿De dónde sale? Pues de la función hash Ese intk Sería igual a Dis punto Has función Y le envío el K Bueno Esta sería entonces La posición más fácil Esta sería la posición Y Básicamente Esto Si Found Es igual a Igual a Yul Entonces Voy a lanzar Una excepción Podría ser Una excepción Del tipo Miremos a ver Cuál nos sirve Ok No found O podríamos lanzar Una de Un found Vamos a ver Un satisfier Un supported Y Eeeh Ilegal Arigmaticization ¿Cuál excepción nos sirve? Eeeh Vamos a ver ¿Qué excepción nos sirve? Security Arigmatic Interrumpen Un pointer Podría ser Un pointer Index of bounds Podría ser Un pointer Un pointer Excepción Entonces lanzamos Una excepción Pues porque no la encontró Un pointer Excepción Y En otro caso Pues que hago Retorno El Encontrado Entonces retorno En la búsqueda Entonces For Vamos a buscar En la En esta búsqueda Intc Dos puntos Sería Entonces Pues Found Vamos a iterar Sobre esto Voy a iterar Sobre esto Este es un iterador No sé si alguna vez Lo han usado en Java La diferencia es que Él explora la tabla hash En el orden dado Si ustedes exploran Por índice ¿Qué pasa si exploran Por índice? Eso es un for each ¿Qué pasa si ustedes Exploran por índice? Van en león Las muchachos Que esto es la clave Consigan un buen trabajo ¿O no? Estar estas cositas Y entonces ¿Qué pasa con eso? ¿Por qué prefiero iterar Sobre ¿Por qué prefiero Hacer un iterador Sobre hacer índices? Por la complejidad ¿Por qué por la complejidad? Porque el iterador Básicamente va tomando Elemento Por elemento Se para Y luego me da el siguiente Y luego me da el siguiente ¿Qué pasa sin dexo? El primero lo excede de una ¿Qué pasa con el segundo? Tiene que Pasar por el primero ¿Qué pasa con el tercero? Tiene que pasar por el primero Y el segundo ¿Qué pasa con el cuarto? Tiene que pasar por los tres anteriores ¿Si pillan allí ¿Por qué lo estoy haciendo así? Eso es un iterador Entonces Ahora voy a preguntar Si Si Bueno El search El search Debería tener también La búsqueda Pues también debería tener el valor ¿No? Buscar un par de valor Entonces ¿Qué pasa? Si C Es igual al value Pues que retorno ¿Retorno? No, no vale true Si está o no está Retorno true Este también sería un booleo Y Y si no es Y si no lo encuentra Al final ¿Qué retorno? ¿Un? Podríamos poner aquí El valor de la sección Un false ¿No? Pues Si practicamos este código No nos compliquemos Pues sí El found Si no lo encuentra Entonces Y por defecto Retorna False Listo Sí Mejor así ¿Bulear? Sí, el bulear Listo Entonces Control Chif Menos Ahí está Entonces Aquí en las pruebas Uy Aquí en las pruebas Entonces En la búsqueda Ah, perdón Esta no es la prueba Este Tan, 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 tan 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 Tan, tan Tan Ya sé que hace Este Nets Y ya Ya he aprendido Cositas Ah, ya Entendí Este me lo dividí En dos Ah, pues voy a hacerlo así Listo Entonces Voy a abrir aquí El archivo Eh El archivo que necesito Abrir Aquí Es el siguiente Cursos Semestres Doce Doce Fa Pues voy a abrir la prueba por acá Es más fácil Tabla hash Y aquí viene la prueba Tabla hash Test Listo Y en el test que tengo que hacer Arroba T Vean, me salió mejor así Arroba Test Sería Public void Test Search ¿Sí o no? En el test Search Lo que voy a hacer Es crear una tabla Hash Punto Ojeto OVJ Tabla hash Igual anillo tabla hash De 10 Y acá lo que voy a hacer Es básicamente Hacer false Sería Ojeto tabla hash Punto Search La llave 10 Con el valor 20 Listo Con el valor 20 Listo Esto haría darme falso Vamos a ver si esto funciona Hay un error Ahí de compilación Esto sería tabla hash A ver Dice que Hay un error En Incompatible types Claro Tontote Esto no es un INT Esto es Esto es un LINKEDIS Pero el LINKEDIS Es un INT Ajá Listo Ajá Que extraño Vamos a ver Esto es Method search class Entonces Ah claro Objeto search Que extraño A ver Punto Search Require Y NT Ah es que esto no se ha guardado Ahora si Me sigue dando un error ¿Por qué? Objeto No puede ser Incompatible error Objeto No puede ser convertido En tu integer Me toca Hacer un No puedo hacer Caps Ah ya Esto es un Object Ahí hubo un problema De casteo Entonces Intel INT Int Integer C Sub I Es igual a Integer De C Y ahora si lo puedo manejar C punto Tu INT Ah no Eso Listo Vamos a ver Parece que el iterador Me dio problemas ¿Cómo? A ver No No me No me Pero que raro Porque es que está cogiendo Su object Aquí hay un problema De conversión Objeto no puede ser Convertido En INT What Object Oye punto Parse Oiga que problema es Oye punto Integer How Aquí está Eso es un integer Ay me pucha ¿En serio? Ah es que es así Ah Ya Entonces Este está fácil Lo que sería Integer Y sería Integer De C Vamos a ver Ahora Dio otro error Pero Error Un reporter Excepción En Java 20 Java 20 Vamos a ver Un reporter Excepción Ah ya Trous Excepción Listo No creo que estaba molestando Un test fail Listo Falló ¿Por qué falló? No se puede invocar Le hice interdictor Ah claro Claro Porque yo no puedo hacer Un Entonces Si si lo tenía bien Si Found Es distinto que null Entonces haga eso Claro Porque él inicia como nulo Ahí está Es que joda eso Pero bueno Poco a poco Le iré cogiendo Más velocidad Listo De usted Successful Ahí está Vale Por ahora Vamos a ponerlo Como es hacer Pulse Luego vamos a probar El de inserción El de inserción Es el más interesante El de inserción Porque el de inserción Va manejándole De la siguiente manera Entonces IntPost Es igual a IntPost Es igual a Dis.función hash Con el valor De la llave Ahora Para insertar Como quitaría Como se quita Esta pantallita De aquí Bueno No puedo pedir mucho Quisiera quitar Esta Quisiera quitar Esta Esta boada Bueno Entonces Linkedis El linkedis De integer Sería igual A found Es igual a Dis.arreglo En la posición i Ven en la posición Pulse Ahora Ahora que va a pasar Si Found Es igual Igual a new Que tengo que hacer Tengo que crear Una nueva lista Enlazada Found Es igual A new Linkedis Ah bueno Esto debería ser Un object Ya les explico Por qué Pero bueno Creo que me va a joder Con object Pero ahorita lo hacemos Linkedis De integer Con Listo Y Found Punto Add Value Estamos de acuerdo Listo No hay nada más que hacer Como estos son colecciones Esto tiene paso por referencia Automáticamente No hay que hacer nada más Y en otro caso Lo que voy a hacer es Found Punto Add Value Estamos de acuerdo Simplemente inserto el valor No hay nada más que hacer Listo En la inserción Entonces voy a probarlo Con la búsqueda Vamos a hacer la prueba acá Voy a compilar primero Para asegurarme que eso esté bien Y miren que Dio un error No puede encontrar Disarreglo Porque es Tabla No es arreglo Sino Tabla Listo No es arreglo Sino tabla Y acá en la prueba Ahorita la hago Miramos Dos text Perfecto Y ahora vamos a hacer El de la inserción Y ya puedo Manejar el del otro Public void Entonces sería Insertion Test Bueno vamos que esto Espero una excepción En algún momento de la vida Entonces Lo que voy a hacer Lo que voy a hacer Es básicamente Decirle Hey Create una nueva tabla hash Si o no Y lo que voy a hacer Es insertar Punto insert La llave puede ser cualquiera 1000,10 Objeto tabla hash Punto insert 10,20 Objeto tabla hash Punto insert 30,10 Y así ¿Va bien? Y así lo tendríamos Ok Y entonces Voy a hacer los assets Entonces Asset true Deberían de poder Encontrar Objeto tabla hash Tabla hash Punto search Deberían de poder Buscar la llave 1000 Con el valor 10 ¿Estamos de acuerdo? Con el valor 10 Esperen yo hago Una cosita Que quiero hacer Desde hace rato Que es esto Hay una cosa que dice acá World wrap Que es al Z Mil veces mejor Con el Z Tengo eso ¿Alguien sabe como quitar Esta miniatura de esto? ¿En dónde? Quiero quitar eso Bueno Ahora si quedó No deseo Listo Entonces ya Tengo la primera prueba Esto sería Un hacer True ¿No? Porque eso Debe existir ¿Qué otro Debe existir? Objeto tabla hash Punto search Si yo inserté Si lo estoy haciendo En el nuez Estoy haciéndole En el En el search Perdón Es aquí Entonces Debe existir 1000 y 10 ¿Qué otra ¿Qué otra debería existir? 10 y 20 Por ejemplo 10 y 20 ¿Vale? 10 Y 20 ¿Qué otra no debería ¿Cuál una no debería existir? Una que sea 1020 Por ejemplo Esa llave no existe 1000 y el valor 20 ¿Estamos de acuerdo? Muchachos Listo Todo bien Vamos a compilar Un test falló Porque La vida es así Falló En el search En el 3 1020 Listo ¿Qué problema? Y exactamente El problema Que estaba pensando Lo que pasa Es que 1000 y 10 Comparten la llave Resulta que tiene Tamaño 10 ¿Verdad? ¿Cuánto es 1000 Módulo 10? 10 ¿Y cuánto es 1000 Módulo 1000? B Perdón 1000 módulo 10 ¿Cuánto es? 0 ¿Y cuánto es 10 Módulo 10? 0 ¿Hay una? Colisión ¿Lo ven ahí? Entonces Bueno ¿Cómo podríamos Manejar nosotros Eso? ¿Sí? Resulta que Podríamos que meter De alguna manera La información De la llave ¿Sí? Entonces me toca Hacer un cambio Que no es muy agradable Me toca hacer El siguiente cambio En vez de ser Un integer Esto debería ser ¿No está el P? ¿Dónde está el P? ¿Eh? New P? A ver ¿Dónde me lo ubica? ¿Ven? ¿Dónde me lo ubicará? A ver Este me lo ubica Este me lo ubica Vamos a ver Champ Claro Ahí tengo un problema Porque Digamos Si yo tengo el dato 20 Con la llave 10 Entonces ¿Qué pasa? Si yo pongo Miren que si yo pongo La llave 11 No me falla Miren Ve que raro No haría de fallar A ver Esto no haría de fallar A ver Tres métodos Un método Fail A ver ¿Qué pasó aquí? Expected true Bad false O sea que está dando False En este de acá Está dando False ¿En dónde? En la línea 1020 Ah si no existe 1120 Entonces sería ser False también Sí señor Y ahora ¿Por qué falló? Me está fallando Creo que todos Me están dando false Entonces Hay un error En la inserción ¿Ah? Con E mayúscula Ahí me haría Me haría bien Ajá Ahora Tengo que revisar La inserción Entonces ¿Qué pasa? Si es igual a null Básicamente Me va a tocar De pronto De pronto Si no lo está pasando Como yo espero Entonces Dis Arreglo Dis tabla En la posición Y es igual a Found Me va a tocar Hacer esa cochinada No se supone Que iría a ser así Pero bueno Aquí irían de fallarme Los test ¿Por qué no dijo Y por qué sí dio? Miren A ver Me dice que tabla Can of think Símbolo Yo lo puse como Tabla Esto diría Al Z Es que la I ¿No? Es pos Estoy mal Aquí irían de fallarme Vamos a ver Si está bien Ahora si están fallando Ajá Aquí debe ser Este debe ser True ¿Sí o no? Este debe ser True Ahora sí Pero hay un problema Este debería existir ¿Verdad? El 10 con 20 Bueno El 10 con 20 Debería existir Aquí me van a dar Dos errores Veamos Y aquí me dio Que aquí debería ser True Y voy a arreglar El último ¿Ah? Sí Sí, 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 sí Tiene sentido que falle Entonces Resulta que Como El 10 Y el 100 Tienen la misma llave ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué tienen la misma llave? ¿Por qué creen que está pasando? ¿Por qué está forzando De que Exista la llave La combinación 1020 ¿Por qué creen que pasa eso? Porque O sea Toma Digamos 1020 Exactamente Porque es la misma Posición Exactamente Es la misma Es la misma posición Entonces Me toca hacer un cambio acá Y es básicamente Tener un payer Que era lo que quería evitar Desde un principio Pero pues la vida No es como uno quiere A ver ¿Dónde está Util. El que nos sirve Un list ¿Dónde estará? Me va a tocar Tener Un Me va a tocar tener Un link case interno Cosa que No quería Bueno Link Link edis Miren lo que uno Va descubriendo Con estas pruebas Integer Integer Lo separamos acá Listo Un link edis De n Eso está bien Eso es un array De link edis De link edis Link edis Found Sería un link edis De integer Coma Integer Entonces Este sería 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 integer Dc En la posición En la posición Cero Creo que Vamos a ver Punto Ah perdón Este es Un link edis Link edis Es que esto ya me lo Complicó Vamos a Integer Integer Dc Es igual A Como esto es Un objeto Sería Un cas Integer Coma Integer Dc Dc Y este sería C Punto B Esto es solamente Uno Estoy loco Punto Eh Get C Listo Ahí está Este ya haría Funcionarme Y la inserción Entonces Básicamente Sería un link edis De un link edis De integer De un link edis De integer Entonces Bueno Básicamente Esto Entonces Aquí viene La clave Que primero Va a insertar La key Y luego Va a insertar El El valor Una Y Básicamente Aquí está Punto Key Value Eh Y Básicamente Eh Key Koma Value Creo que así Debería Ah Esto se me dañó Mucho Si se me dañó Demasiado Si se me dañó Bueno ya tengo dos Tetsu self Fall Me está dañando Es el Inserción Eh El Inserción Entonces acá Este debería ser Me está dando Como igual Pero yo lo vuelvo A la No hay que hacer Eh Lo voy a dejar así Veía que carajos Pero ya saben Que ahí es True Por el choque ¿No? Es por el choque Si no porque es Complicarlo Demasiado ya Ajá Inter Listo Démoslo así Aquí debería Debañar uno Que es el último Y este debería ser A ser True Entonces ¿Qué pasa aquí? Como hay una colisión Entonces Eh Las llaves Mil y diez Dan en la misma Posición ¿Cierto? Y aquí ya me debería dar bien Tres tetsu self Listo Si no me voy a complicar más con esto No me preocupen que a usted Le va a tocar Implementar la de Árboles rojinegros Yo les paso las pruebas Si correcto Si correcto Si no que el tema de la llave Como la llave choca Entonces por eso da eso Quería diferenciarlas Pero ya es demasiado Ya es demasiado Y el borrar es sencillo El borrar Es básicamente Este mismo Vamos a Esta misma prueba El borrar Va a tomar Es lo mismo que acá Si Entonces Es muy sencillo Entonces Calculamos la posición Con la función hash Calculamos la posición Con la función hash Y Lo que hacemos Es Básicamente Found Punto Punto Remove Y remove La posición El valor Y el valor Es B V Removo V Y entonces Acá Lo que va a pasar Es que Retorna Y lo que va a pasar Acá Es que Dis.tabla En la posición Y Es igual a En la posición Post Es igual a A Found Y ya ahí terminé Si no me va a complicar Y acá Vamos a hacer el text Delete Entonces Public Void Text Delete Entonces Vamos acá A generar lo mismo Vamos a copiar Esta prueba Y lo que voy a hacer Es borrar una Bueno Aquí voy a probar Aquí debería estar bien Bueno Hay un error Trouse Excepción Aquí Me la pide Y acá Lo que voy a hacer Yo Es Bueno Me da un error En Java 63 La posición Cannot Find Symbol Dis.tabla Y acá Entonces Listo Y lo que voy a hacer Acá Entonces Voy a borrar Una Objeto Tabla Has Punto Delete Voy a borrar La llave 1000 Y la posición 20 Entonces Si busco 1020 Ah no 1010 1010 Vale Acá Y Debería Debería dar Un error Listo Ahí falló Porque Indes 10 6 3 4 Indes 10 6 3 Ah Ya Entendí Es que El remove Remove Int Indes Claro Esto en el Indes ¿Cómo remuevo Con el Objeto? Pero remove Me vuelve El primero Remove Me vuelve El primero Voy a pensar ¿Qué hago? Claro Porque yo puedo Remuever Por el Objeto Pero Si Remuevo Por B Me remueve El Indice Voy a hacer Un CAS A integer A ver De pronto Si me funciona Ajá Era eso Lo que pasa Es que Si meto Entero Como Tipo Básico Me busca El Indice Y si meto En Teller Como objeto Pues El objeto Que guarda La lista Enlazada Esa es la Diferencia Listo Ahora voy a Intentar Borrar Un elemento Que no existe Pues no Debería De pasar Nada Miren Voy a borrar Un elemento Que no existe Por ejemplo 3015 3015 Por ejemplo Acá Entonces no haría De pasar Nada No haría De pasar Nada Si Porque pues Es un elemento Que no existe Si Hubiera podido Meterle Un Una excepción Pero Ya está ahí Listo Pregunta Está ahí Muchachos Ya implementé La tabla HASH Implementé La tabla HASH Como arreglo De linkedins Se le hizo La operación De inserción Que es la inserción En una lista Enlazada Pero yo no lo hice Ordenado Si notan eso No lo hice Ordenado Lo otro es que Hice la operación De búsqueda Y finalmente Hice la operación De borrado Ya para terminar La clase Les voy a mostrar Las tablas HASH Directamente Enlajada Como Lenguaje Como lenguaje Entonces Esto sería Creo que era Al E Vamos a ver Creo que era Al E Vamos a ver Como quito Las Quito Las Bueno Igual se puede Encerrar Acá La verdad Me olvida Entonces Lo que voy a hacer Ahora al final Es una pequeña Muestra De como se Utilizan las tablas HASH En HAL Entonces para eso Necesito crear Un nuevo archivo Entonces Vamos a llamarlo Vamos a llamarlo Se me fue Control Ese no funciona Ah si ya Y ese archivo Lo vamos a llamar Tabla HASH De collections De HAL Listo Esa tabla HASH Entonces Ustedes para esto Ustedes tienen dos opciones El UTIL Nos ofrece dos cosas Import Java.UTIL Nos ofrece El HASHMAP O nos ofrece El MapSol ¿Cuál es la diferencia Entre estos dos? El HASHMAP Está más pensado Para concurrencia Si Está más pensado Para concurrencia Mientras que el map No Si El HASHMAP Ocupa un poquitico Más de espacio Que el map Entonces ¿Cómo así concurrencia? Cuando ustedes por ejemplo Tienen muchos hilos Entonces el HASHMAP Es más apropiado ¿Si? Esa es la diferencia Pero ocupa un poquitico Más de espacio en memoria ¿Si? Igual en el API está Entonces miren la representación Que va a tener eso Vamos a generar un nuevo HASHMAP Entonces public Public static void Main Ok Public static void Mainstream apps ¿Listo? Entonces voy a generar un nuevo objeto Entonces sería un HASHMAP Objeto HASHMAP Igual a new HASHMAP ¿Vale? Voy a decirle Cómo deben ser las llaves String Coma Inter Va a utilizar una llave String Y Va a guardar enteros ¿Listo? Como objetos Recuerden que las colecciones de Java Guardan Objetos Por eso es que yo no puedo hacer Por ejemplo YNT Esto me va a fallar ¿Si? Eso lo acepta Elementos básicos Como objetos ¿Si? Y vieron la diferencia ahora Que si meto un entero Como Como tipo básico Me hace una búsqueda por indexación Pero si meto un entero Como objeto ¿Qué me hace? Me busca el El elemento Ese es el problema que tenía ahora Entonces muchachos Esto es súper sencillo Ustedes sencillamente Objeto HASHMAP Punto Esto tiene put Y la llave Por ejemplo La llave podría ser Bar 1 Su valor 100 Objeto HASHMAP Punto put Bar 2 Coma 100 Bueno Pongámosle 150 Miren esto Como funciona Punto Out Punto Printline Entonces Ustedes acá tendrían Objeto HASHMAP Y miren como lo representa Java ¿Si? Como lo representa Java Es bastante sencillo Como lo maneja Miren acá Ese tarda un poquitico Miren ¿Lo ven? Él los deja por aparto ¿Si? Entonces podemos insertar Objeto HASHMAP Punto put Bar 3 Por ejemplo 150 ¿Si? Y miren acá Miren acá ¿Lo ven? Pásculo maneja así directamente Bien Hay cosas que podemos hacer con esto El otro sería Map Que también lo pueden utilizar Que es el más común Que sería New Map ¿Cómo queremos las llaves? ¿Cómo queremos las llaves? Bueno Esta clase Parece ser abstracta Si no nos toca utilizar otra cosa Sería String Coma Puede ser String Coma String Y acá entonces Podría ser Objeto Map Objeto Perdón Map Objeto Map Perdón Ya lo hice Objeto Map Punto Put Entonces por ejemplo Nombre Carlos Muy parecido a los diccionarios de De Python Es muy parecido Put por ejemplo Apellido Delgado Y de hecho Yo podría tenerlo así Miren el troco que voy a hacer ¿Qué estoy haciendo ahí? Mando String Coma Objet Puedo poner lo que quiera Edad 35 Entonces miren System.out Punto Printline Objeto Map ¿Lo ven ahí? Objeto Map Miren acá Canot Distanciar Claro Este tipo No se deja No se deja Distanciar Entonces Usemos la clase Hashman Que es una clase Hijo Para distanciarlo Ahí está Miren ¿Lo ven? Nombre Carlos Se da 35 Apellido Delgado Miren que no hay un orden Miren que no está en el orden Que yo lo inserté Eso da el orden Que lo acomodo Vale Lo otro Básicamente esto Y ustedes pueden hacer Varias cosas Por ejemplo Objeto Hashman Punto Miren todo lo que hay For each Ustedes pueden utilizar Un for each Entonces este sería El argumento Por ejemplo El elemento es Integer B Miren por ejemplo System Punto Out Punto Printline V Entonces Creo que es así A ver El for each Ah pero No recibe No recibe otra cosa Perdón Entonces For Integer B Y Perdón String Miren K Coma Integer B Dos puntos Objeto Hashman Vale Ustedes lo pueden recibir así Si Creo que Ah bueno Creo que solo Es integrado Solo me acepta esto A ver Objeto Hashman Punto Ah Como la Punto Kiss Ah Punto Valio Si Si Es igual que Es igual que Python En ese sentido System Punto Output Perdón System Punto Print Ver Punto Out Punto Printline Y acá Tenemos V Entonces También puedo Hacerlo así Miren Traten de utilizar Estos iteradores Así Porque Si no Recuerden que Por intensación Es muy costoso Java 12 Me dio un error Can Convert Object To Integer Ok No hay problema Entonces este Daría un Object Y el Object Lo casteo a Integer Lo que pasa es que Bueno Eso es así Is Java Is Java Listo 150 140 100 O sea Ustedes pueden iterar así Por las llaves Perdón Por los objetos O por las Laves Como hacen por las Laves Que sería un K Este sería un String Y este sería un Keyset Vale Que sería un conjunto De llaves Miren V no puede ser resuelto Como variable Porque Aquí va K Entonces Así ustedes pueden manejarlo También Porque hay dos formas Miren Bar 3 Bar 2 Bar 1 Eso no tiene ningún orden Eso no tiene orden Bien muchachos Entonces nos queda pendiente El método de la multiplicación Y ahí ya terminaría Tablas hash O sea es otra función hash Y ya de allí Arrancaríamos con Árboles binarios De búsqueda Y ya con eso Yo acabo Estructuras Estructuras le quedan Dos clasecitas Y ya de ahí arranco Con ordenamiento Si Y el taller Se los coloco el jueves Y después les colocaré El taller de Árboles rojinegros Yo les dejo Las pruebas Ustedes tienen que implementar Y hacer que funcione Si Pueden hacerlo en Python O en Java Si Les doy esas dos opciones Vale Bueno muchachos Entonces Nos vemos La próxima semana